La Palabra del Señor 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 Esto que Moisés hoy Está viviendo con el pueblo Porque les dice Cómo tienen que hacer Todo esto que encontramos aquí Es un camino y es un proceso De liberación Y que la bendición de Dios descienda Sobre ustedes, el Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén